Amigos, hoy, como prometí, siguiendo con el mapa del 2024 hacia la riqueza, vamos a hablar de la importancia del poder de los pensamientos, la precisión del propósito, la perseverancia y el deseo intenso como elementos claves para alcanzar el éxito y la riqueza. Tu determinación y el enfoque constante en lo que realmente deseas te llevarán finalmente a conseguir tu objetivo. Demostrando que el deseo profundo y persistente, junto con la acción hacia ese objetivo, te van a conducir al éxito que quieres conseguir. Hola, qué gusto saludarte. Soy Miguel Ángel Murcia, médico, facilitador de procesos de cambio con programación neurolingüística, instructor de PNL y reconversión, así como COA internacional con programación neurolingüística. Bien, como sabéis, siempre me gusta empezar con una metáfora. Hoy os voy a presentar una metáfora que le he llamado el monte de la prosperidad. Quiero que la escuches, pongas toda tu atención en la metáfora e intentes entenderla, comprenderla, mantener tu mente consciente lo más abierta posible para que la metáfora pase los filtros hacia el inconsciente. Vale, entonces quiero, como te he dicho, que te pongas lo más atento posible en la metáfora. Y ha salido todo, todo ha salido. Gracias. 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 Bueno, como te estaba comentando, comentando, voy a empezar con esta metáfora que la he denominado el monte de la prosperidad. Y quiero que te imagines una gran montaña llamada monte de prosperidad. Su cima, oculta entre las nubes, es el símbolo del éxito y la riqueza que muchos ansían alcanzar. Cada viajero que se enfrenta a esta montaña es como un individuo en su camino hacia la prosperidad personal y financiera. Al pie de la montaña, los viajeros se reúnen equipados con mapas y herramientas variadas. Estos mapas son sus planes y su estrategia. Cada uno distinto, reflejando los deseos únicos y las metas personales de cada viajero. Algunos llevan mapas detallados, mientras otros tienen solo esquemas básicos. Aquí se aprecia el primer paso, la claridad en la definición de las metas de cada uno, como el artista que visualiza su estudio o el empresario que planea su producto innovador. Conforme comienzan su ascenso, cada paso que dan representan la acción y el compromiso. Este es el proceso de seguir un plan con determinación y comenzar la travesía. Incluso si no se sienten completamente preparados, como la novelista que comienza su libro sin esperar a estar completamente lista, a medida que ascienden, enfrentan desafíos y obstáculos. Algunos viajeros se sienten tentados a desviarse o a tomar atajo, mientras otros se mantienen firmes en su ruta, recordando la importancia de la reciprocidad y la necesidad de dar algo a cambio del éxito que buscan. Llega un punto crítico en el ascenso donde la montaña se vuelve mucho más empinada y difícil. Y aquí es donde los viajeros deben reafirmar su compromiso, recordando el plazo que se han fijado para alcanzar la cima. Al igual que el agricultor planifica su cosecha, los viajeros deben recordar la importancia de sus plazos. En los momentos de descanso, los viajeros sacan su mapa y los leen en voz alta, reafirmando sus metas y visualizando su éxito. Esto es como el mantra matutino y nocturno. Es un recordatorio constante de lo que están trabajando para lograr. Al igual que un atleta visualiza su victoria, ellos visualizan alcanzar la cima de la montaña. Finalmente, a medida que se acercan a la cima, la montaña revela su último desafío. Pero una densa niebla que representa la incertidumbre y el miedo. Y es aquí donde la verdadera fuerza de su deseo y su creencia se ponen a prueba. Al igual que los grandes emprendedores y pensadores, los viajeros deben confiar en su visión y seguir adelante, a pesar de no poder ver claramente el camino. Al llegar a la cima, los viajeros no sólo encuentran riqueza y éxito, sino también una nueva comprensión de lo que significa perseverar y creer en sus sueños. La cima de la montaña, que alguna vez estuvo oculta entre las nubes, se convierte en un lugar de claridad y realización, donde entienden que el verdadero valor no estaba sólo en la cumbre, sino en el viaje mismo y en las lecciones aprendidas en el camino. Este viaje metafórico por el monte de la prosperidad representa la travesía hacia el éxito y la riqueza, donde la definición clara de objetivo, el compromiso inquebrantable, la reciprocidad, la planificación estratégica y la creencia inquebrantable en uno mismo son los verdaderos protagonistas del camino hacia la cima. Iris Julio, feliz año nuevo y bienvenido a Reyes 2024, Susana Cerezo, buenas noches Dr. Murcia y toda la familia PNL, feliz año, Club Pensar, buenas noches Dr. Miguel, bendiciones, Osana Duva, buenas noches a todos, feliz año nuevo, bendiciones y que este año sea próspero para todos. Os deseo lo mismo, feliz año, que las navidades que estéis pasando sean compartidas con vuestros familiares, que lo estéis pasando bien, que el nuevo año os traiga grandes cosas, sobre todo si ponéis mucha atención a estos vídeos que estamos haciendo para hacerte millonario y conseguir aquello que sueñas, aquellas metas que tienes en tu mente y bueno, pues que los Reyes también os traigan muchas cosas, ¿vale? Bien, vamos a seguir adelante. Os voy a presentar una serie de pequeñas historias. Esas pequeñas historias son historias que van a entrar en vuestra mente consciente y en cada uno de vosotros que esté atento y ponga atención pasarán los filtros del consciente hacia el inconsciente para saber cuáles son los caminos que tenéis que seguir para lograr esa riqueza, esa abundancia y esa prosperidad en vuestra vida, así como esas metas y sueños que tenéis en mente. Rodrigo Meza, un nuevo año que empieza y con toda la disposición de aprender más de sus vídeos y en vivo, doctor Murcia, gracias, Rodrigo Meza, buenas tardes, buenas tardes, Rodrigo, muy bien, pues vamos a seguir y espero que pongáis bastante atención a estas pequeñas historias que son lo que os van a hacer que vuestro inconsciente tome el camino que debe de seguir para llevaros hacia esa abundancia que todos deseáis. ¿Vale? Bien, la fuerza del deseo y la determinación es el camino hacia la realización de nuestros sueños. A menudo encontramos montañas de dudas y ríos de incertidumbre. Te voy a narrar la historia de Carla, una joven con una visión clara y un propósito inquebrantable, cuyo viaje ilustra el poder transformador de la determinación y la claridad de objetivos. Carla soñaba con ser una innovadora en el campo de la tecnología sostenible, pero sus circunstancias estaban lejos de sus ideales. Carecía de conexiones en la industria y de recursos financieros, pero su deseo no era común, era una llama que no podía ser extinguida. Inspirada por la historia de grandes inventores como Nikola Tesla, Carla sabía que su camino no sería fácil, pero estaba decidida a hacer su marca en este mundo y con la imagen de Tesla como faro, Carla comenzó su viaje y aunque no tenía los medios para estudiar en una universidad prestigiosa, buscó mentores y oportunidades en su comunidad aprovechando cada recurso disponible. Empezó como voluntaria en proyectos locales de energía sostenible y fue ganando experiencia y conocimiento muy valioso. A medida que Carla avanzaba su determinación crecía, su visión clara y su deseo ardiente atrajeron la atención de un renombrado innovador en tecnología verde, quien vio en ella un reflejo de su propio comienzo humilde y de su pasión inagotable. Esta conexión fue el punto de inflexión en su carrera, llevándola a colaboraciones que transformaron no solo su vida, sino también el campo de la tecnología sostenible. La historia de Carla nos enseña una lección muy valiosa, es el poder de nuestros pensamientos y nuestros deseos, junto con la acción persistente y enfocada, lo que forja el camino hacia la realización de nuestros sueños. Su viaje demuestra que a pesar de las limitaciones externas, la claridad de nuestro propósito y la inquebrantable determinación puede abrir puertas que parecían eternamente cerradas. Ahora os quiero hablar del poder de la visión y de la resiliencia. Las metas ambiciosas pueden alcanzarse a pesar de las probabilidades aparentemente insuperables, a pesar del obstáculo y la aparente falta de oportunidades. Carla, como habéis visto antes, mantuvo un enfoque firme en su objetivo, su historia ilustra cómo la oportunidad a menudo se presenta de manera inesperada y requiere reconocimiento y acción inmediata. El éxito de Carla demuestra que la persistencia en un deseo claro combinada con la acción y la aplicación de principios conocidos puede conducir a resultados sorprendentes y riqueza. Había una vez un joven llamado Leo cuyo sueño era revolucionar la industria de la energía renovable. Como Carla, Leo enfrentaba desafíos significativos, no tenía conexiones en el sector energético y además sus recursos financieros eran también muy limitados. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Leo sabía que su preparación y conocimiento en energía solar serían cruciales. Pasó años perfeccionando su habilidad y conocimiento, manteniendo la visión de su objetivo con claridad cristalina. No permitió que el escepticismo o la duda lo desviaran de su camino, aferrándose a su deseo con una tenacidad implacable. La oportunidad para Leo llegó de manera inesperada durante una conferencia sobre sostenibilidad. Presentó su innovadora idea de sus paneles solares eficientes a un grupo de inversores. Aunque inicialmente fue recibido con escepticismo, un inversor vio el potencial en la propuesta de Leo y decidió apoyarlo. Esta asociación fue el comienzo de una exitosa empresa de energía renovable. Leo no sólo logró su sueño de influir en la industria sino que también acumuló una fortuna considerable. Pero lo más importante es que demostró que la visión clara combinada con la resiliencia y la acción enfocada pueden transformar un deseo en una realidad tangible. La historia de Leo al igual que la de Clara subraya una verdad vital y es que las metas ambiciosas pueden alcanzarse a pesar de las probabilidades aparentemente insuperables. Lo esencial es la fe inquebrantable en la visión, la preparación constante y la capacidad de aprovechar las oportunidades por inesperadas que sean. todas estas pequeñas cuentas pequeñas historias vienen un poco a profundizar en todo lo que hablamos de este tema en el directo anterior. ¿Vale? Por eso os pido que os enfoquéis porque vais a ver en cada una de estas historias las posibilidades que podéis tener aplicándolas incluso a vuestra vida personal. ¿Vale? El desafío de la última milla. El éxito a menudo se encuentra justo después del punto de mayor desafío y que la persistencia es clave para superar el fracaso y las frustraciones. Os voy a contar una historia que va a ilustrar esto que acabo de decir. Porque el peligro de renunciar frente a las frustraciones temporales y cómo la perseverancia te puede llevar al éxito cuando estamos a punto de conseguirlo y hay algo que nos frustra un poco y queremos dejarlo. Entonces te voy a contar esta historia donde había una vez un joven emprendedor llamado Marco apasionado por la tecnología y con un sueño de lanzar su propia empresa de software. Marco enfrentó numerosos desafíos y después de años de esfuerzo y desarrollo estaba a punto de lanzar una aplicación revolucionaria que creía que combinaría el juego en la industria. Sin embargo justo antes del lanzamiento se encontró con una serie de errores técnicos y de problemas financieros. La presión era inmensa y la posibilidad de fracasar parecía inminente. Marco recordando la historia de otros amigos que abandonaron antes de llegar a la meta él Marco se dio cuenta de que estaba en un momento crucial y decidió no repetir la historia de sus amigos. Marco decidió persistir trabajó incansablemente para solucionar los problemas y buscó el consejo de expertos en tecnología y negocios. Su perseverancia dio sus frutos cuando finalmente lanzó la aplicación que resultó ser un gran éxito. Más adelante Marco reflexionó sobre este periodo desafiante de su vida y se dio cuenta de que al igual que otros amigos suyos habían aprendido una lección valiosa. El éxito a menudo se encuentra justo después del punto más difícil y abandonar demasiado pronto puede significar perder grandes oportunidades. Marco aplicó esta lección en todas sus futuras empresas y nunca dejándose desanimar por los obstáculos o el miedo al fracaso. La historia de Marco como la de otros es un testimonio de la importancia de la persistencia y la resistencia. demuestra que incluso frente a desafíos aparentemente insuperables la determinación y la voluntad de buscar soluciones pueden abrir el camino hacia el éxito. Este relato nos enseña que no debemos rendirnos ante las frustraciones temporales ya que el triunfo podría estar esperando a un solo paso más allá. La moraleja central de esta historia de Marco es que el éxito a menudo se encuentra justo después del punto de mayor desafío y que la persistencia es clave para superar el fracaso y las frustraciones. Ana María Pérez Buenas tardes doctor Así es no rendirnos jamás efectivamente eso es bien pues bien la fuerza de la convicción la importancia de seguir los sueños a pesar de las adversidades había una vez en un pequeño pueblo un joven llamado Lucas quien soñaba con convertirse en un reconocido chef sin embargo se enfrentaba a un gran obstáculo su familia no creía en su sueño y se negaba a apoyarlo financieramente para asistir a una prestigiosa escuela culinaria un día mientras Lucas trabajaba en el restaurante de su pueblo una reconocida crítica gastronómica visitó el establecimiento Lucas vio una oportunidad única y a pesar de la negativa inicial del dueño del restaurante insistió en preparar un plato especial para ella con firmeza y confianza Lucas presentó su creación a la crítica quien quedó impresionada por su talento y su originalidad inspirado Lucas utilizó su determinación para convencer a la crítica de escribir una reseña sobre su talento a raíz de esa reseña Lucas recibió una beca para estudiar la escuela culinaria de sus sueños años más tarde Lucas reflexionó sobre ese momento decisivo en el restaurante y se dio cuenta de que había aprendido una valiosa lección la fuerza de la convicción y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas su firmeza no sólo le había abierto las puertas de su carrera sino que también había demostrado a su familia y a sí mismo que seguir sus pasiones a pesar de las dificultades siempre vale la pena la historia de Lucas es un ejemplo poderoso de cómo la determinación y la convicción pueden vencer las dudas y los obstáculos nos muestra que con la actitud correcta y una firme creencia en nuestros sueños podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas más ambiciosas yo me recuerdo cuando estaba terminando el bachillerato y tenía que decidir qué iba a hacer o qué no iba a hacer y emprendí el tema de hacer medicina y muchas veces me ponía en duda esa capacidad que tendría yo que tener en aquellos momentos para poder llevar a cabo estudiar la carrera sacarla y terminarla y a veces de verdad hasta lloraba pero esa obsesión por hacer lo que me apasionaba quizás fue en lo que me llevó a estar hoy donde estoy y a ser hoy quien soy esto es lo que nos demuestra la historia que os acabo de contar y esto lo podemos ir aplicando a nuestra vida a cosas que nos han pasado y que podemos reflexionar sobre ellas o a cosas que nos pueden estar pasando o que nos pasarán y por eso es tan importante que prestaría atención a estas pequeñas historias que os estoy contando hoy que además vienen a reafirmar todo lo que hablamos de este tema el directo anterior y lo que vamos a seguir hablando en los próximos directos porque este tema de verdad da para mucho y si alguien quiere seguir la ruta del 2024 hacia el éxito y hacia tener abundancia creo que debe prestar bastante atención a estos directos que estamos haciendo sobre este tema bien quiero hablar ahora sobre cómo transformando la visión en riqueza cómo podemos hacerlo el poder de la mente en la creación de la prosperidad la riqueza y el éxito no son meramente el resultado de un trabajo arduo y prolongado sino que emergen principalmente de un estado mental específico y un propósito definido cualquier persona puede alcanzar la riqueza si aprende y aplica los principios adecuados además hay que desafiar la noción de lo imposible y criticar la tendencia humana a limitarse por sus propias creencias y percepciones en un mundo donde el sudor y la dedicación a menudo se veneran como los únicos caminos hacia la riqueza existe una verdad menos conocida y más profunda que es la verdadera fuente de la prosperidad reside en el poder de nuestros pensamientos y en la claridad de nuestros objetivos esta revelación fruto de décadas de observación y estudio abre una puerta a posibilidades ilimitadas la clave para desbloquear esta riqueza no es el esfuerzo físico incesante sino el cultivo de un estado mental que atrae y materializa la abundancia imagínense por un momento que su mente es un imán poderoso capaz de atraer todo lo que desea simplemente alineando sus pensamientos con sus metas más anheladas contrario a la creencia popular no es el trabajo interminable de lo que garantiza el éxito sino una mentalidad orientada y enfocada es un cambio radical de perspectiva del trabajo duro a la sabiduría y la estrategia mental el concepto de imposible es una construcción humana una barrera que nosotros mismos erigimos los límites que percibimos son meramente reflejos de nuestras propias restricciones internas tomemos por ejemplo la historia de un artista de París acostumbrada a la belleza clásica y refinada de su ciudad esta artista viajó a Tokio y se encontró maravillada por la estética completamente diferente de la metrópolis japonesa lo que inicialmente parecía extraño y ajeno con el tiempo se reveló como una fuente de inspiración y aprendizaje y así como la artista expandió su percepción nosotros también podemos superar nuestras limitaciones autoimpuestas este texto no es sólo un conjunto de palabras es un faro que guía hacia un cambio de paradigma de una mentalidad de carencia a una de abundancia es un manual para aquellos valientes dispuestos a apostar por una forma de pensar renovada y transformadora en última instancia la historia de éxito y fracaso no es tan determinada por la circunstancia externa sino por cómo elegimos interpretar y reaccionar a estas circunstancias el poder para cambiar nuestro destino y manifestar riqueza reside dentro de nosotros esperando ser despertado y utilizado Darío Mercado Buenas noches Doctor Miguel deseo un feliz 2024 para todos muchas bendiciones igualmente Darío Ana Reche Grupo Almería Miracasa Mirasalud Buenas a todos Buenas Ana bien vamos a seguir avanzando en este pequeñas historias que nos van a cambiar nuestra manera de ver las cosas la visión indomable cómo la determinación forja realidades en el vasto panorama de la innovación y el logro humano hay un elemento común que distingue a los visionarios de los soñadores la determinación la determinación inquebrantable esta cualidad más que cualquier otra tiene el poder de transformar lo imposible en posible imaginemos por ejemplo a un joven emprendedor en la era emergente de la tecnología digital con una visión de un software que podría revolucionar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos enfrenta un coro de dudas y críticas expertos en el campo le dicen que su idea es técnicamente inviable que los recursos actuales no pueden sostener tal innovación sin embargo inspirado por figuras históricas como Henry Ford Thomas Alva Edison y otros muchos este joven rehúsa aceptar el fracaso como una opción y así como Ford desafió a su ingeniero a que crearan el motor V8 nuestro emprendedor moderno empuja a su equipo más allá de los límites percibidos noches sin dormir y prototipos fallidos marcan el camino pero la visión se mantiene clara en su mente la imagen del producto final es tan vivida como si ya existiera y entonces tras meses de trabajo arduo y persistencia ocurre un avance una solución innovadora surge desafiando todas las previsiones anteriores el software no sólo es viable sino que supera todas las expectativas lo que una vez se consideró un sueño lejano se convierte en una realidad medible redefiniendo la industria esta historia inspirada en la realidad de Ford destaca una verdad universal y es el poder de la determinación humana no conoce límites cada obstáculo cada fracaso es simplemente un escalón hacia el éxito la historia de Ford y el motor V8 es un recordatorio constante de que cuando uno está verdaderamente comprometido con un objetivo incluso lo imposible se vuelve alcanzable así debemos recordar que somos los arquitectos de nuestro destino la clave del éxito no yace en las circunstancias externas sino en nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestra visión y perseverar contra todas las probabilidades Ana María Pérez Doctor mi capacidad de éxito no conoce límites gracias a usted mi vida está más calmada yo que me alegro de verdad dice dice Ana María que opina que opina de utilizar la tolerancia para esto para eso la tolerancia así como la resiliencia como cualquier otra emoción o otra o cualquier otra situación que puedas utilizar si si tiene resultados bienvenida sea vale alguien quiere hacer alguna pregunta más os veo siempre muy callados que preguntáis muy poco bueno seguimos bien ahora os quiero hablar del poder de moldear el destino una nueva perspectiva porque somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma principalmente a través del poder de controlar nuestros pensamientos este concepto sugiere que nuestros pensamientos dominantes magnetizan nuestra mente atrayendo hacia nosotros las circunstancias y recursos que se alinean con estos pensamientos es una visión que enfatiza la importancia del deseo intenso en este caso hacia la riqueza y la necesidad de planes concretos para alcanzarla estos principios de pensamiento y acción han sido fundamentales en el éxito de muchas personas en el viaje de la vida cada uno de nosotros lleva el timón de su propia nave navegando a través de las turbulentas aguas del destino esta metáfora casta esencialmente la esencia de una verdad profunda y es que cada individuo tiene el poder intrínseco de dar forma a su futuro consideremos la historia de Laura una joven emprendedora cuya vida es un testimonio de esta verdad desde pequeña Laura soñó con iniciar su propia empresa tecnológica a pesar de los retos y las limitaciones de su entorno ella alimentó este sueño con una mezcla de pasión y práctica constante su mente se convirtió en un imán para ideas innovadoras y oportunidades alineándose con su visión dominante Laura entendió algo crucial para que sus sueños se materializaran necesitaba más que sólo desear y comenzó a diseñar planes detallados y estrategias para su aventura empresarial alimentando su mente con la firme convicción de que el éxito estaba al alcance de su mano esta mentalidad se tradujo en acciones muy concretas que poco a poco construyeron la realidad que había imaginado al igual que el poeta Geli quien describió poéticamente el poder de controlar nuestro destino Laura vivió la verdad de estas palabras sus logros no fueron un golpe de suerte sino el resultado de una mente enfocada y determinada a convertir el deseo en realidad la historia de Laura es un claro ejemplo de cómo los principios de determinación planificación y enfoque pueden cambiar el curso de nuestras vidas al igual que ellas todos tenemos la capacidad de magnetizar nuestras vidas hacia el éxito y la realización nuestros pensamientos y acciones son las herramientas con las que esculpimos nuestro futuro así mientras navegamos en el vasto océano de la existencia recordemos que somos los arquitectos de nuestro destino y la ola pueden ser desafiantes pero el timón está firmemente en nuestras manos con una mente abierta y un espíritu indomable el horizonte de posibilidades ilimitadas nos espera darío mercado alcanzar la riqueza material puede lograrse acumulando posesiones o dinero pero hay que hay gente que es tan pobre y que solo tiene dinero ser feliz lo leo regular alcanzar la riqueza material puede lograrse acumulando posesiones o dinero la riqueza material si se acumula posesiones o dinero claro pero hay gente que es tan pobre que solo tiene dinero que solo tiene dinero ser feliz es ser rico no ser feliz no es ser rico ni mucho menos María Fredivinca Calderón gracias gracias a ti María por conectarte si está bien muy bien bien ahora os quiero contar algo relacionado con la chispa del cambio con un discurso que transformó una vida y por eso os digo que todo lo que la mente puede concebir y creer se puede lograr vale era un día soleado de la primavera de 1922 cuando George Martin un joven estudiante universitario asistió a un discurso que cambiaría el curso de su vida el ordenador era un reconocido motivador y filósofo Charles Kingston cuyas palabras sobre la superación personal y el poder del pensamiento positivo resonaron profundamente en George con una mezcla de pasión y sabiduría Kingston habló de cómo individuos con orígenes humildes habían alcanzado logros notables mediante la fe en sí mismos y una determinación inquebrantable mencionó un ejemplo como el de una emprendedora que sin recursos financieros ni influencia creó una exitosa empresa de tecnología sí como estoy yo haciendo más o menos contándole historias para que descubráis cosas el mensaje de Kingston fue claro y poderoso todo lo que la mente puede concebir y creer se puede lograr estas palabras se grabaron en el corazón de George quien hasta ese momento dudaba de su capacidad para alcanzar sus sueños en un mundo competitivo inspirado por el discurso George se propuso cambiar su enfoque de la vida empezó a creer en su potencial y a trabajar incansablemente hacia sus metas superó obstáculos y desafíos manteniendo siempre en mente la lección aprendida aquel día años más tarde George Martin se convirtió en un líder influyente primero en una importante organización benéfica y luego como senador estatal su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas demostrando que una idea poderosa cuando se adopta y se nutre puede llevar a logro extraordinario la influencia del discurso de Kingston se extendió más allá de George y en 1957 George tuvo el honor de regresar a su alma mater para dar un discurso de graduación donde compartió su experiencia y el impacto transformador de aquel día en 1922 concluyó su discurso con las mismas palabras que habían cambiado su vida todo lo que la mente humana puede concebir y creer se puede alcanzar dejando así una huella duradera en una nueva generación de personas que llegaron a ser líderes Rodrigo Meza en mi caso personal suelo ser muy positivo y alineo mis pensamientos con mis metas y por más que lucho por alcanzar mis sueños siento que siempre me falla algo ¿a qué se puede deber? pues se puede deber a todas aquellas creencias que tengas con la capacidad de triunfar con aquellas creencias que tienes sobre el dinero aquellos traumas que puedes tener de tu infancia a todo aquello que no has resuelto de atrás y que te está limitando deudas emocionales creencias limitantes traumas pasados entonces tendrás que empezar a revisar todo esto para poder seguir avanzando en alcanzar tus objetivos tus metas tus sueños en alcanzar esa abundancia que cuando persistes y persistes al final vas a resolver una serie de 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 trampas digamos que te tienes y vas a poder llegar ahí ¿vale? María Fredevinda Calderón su enseñanza llega a llega alegre al ser por su legado de conocimiento es que está lejos y la verdad me cuesta leer el tema del chat porque la letra está muy pequeña pero bueno que te he entendido muchas gracias por tu por tu opinión bien como sabéis os di una metáfora al principio sobre el monte de la prosperidad y ahora después de todas estas pequeñas historias que os he ido contando para abrir un poco vuestro inconsciente para que sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo puede conseguir la meta y los sueños que pretendéis os quiero hacer una hipnosis como siempre al final de mi directo y antes de empezar con la hipnosis quiero deciros que la mejor manera de aprender es la repetición y la repetición es volver a oír una y otra vez las veces que cada uno necesite este directo este y el que hicimos la vez pasada y los próximos directos que vienen sobre este tema para poder obtener la abundancia y la prosperidad que cada uno desea María dice puede crear un grupo de WhatsApp estaba creado creo estaba creado si ahora te lo ponemos en el chat te lo ponemos en el chat y está creado hay un hay un hay un grupo de WhatsApp bastante no sé si habrá sobre 70 o 80 personas está creado te lo vamos a poner el enlace en el chat para que lo te puedas meter y ahí todos los días subimos algo es raro el día que no se sube que yo no subo algo ahí a ese a ese chat a ese WhatsApp saludos desde Sevilla muy bien ya por lo menos sé de donde eres María es que tu apellido Fredevinda creo que es Fredevinda Calderón me alegro nosotros estamos en Almería estamos muy cerquita solo 500 kilómetros y estamos a mucho menos distancia con un WhatsApp o con un email estamos abiertos a toda la gente que quiera escuchar aprender y ahí tienes el ahí tienes el enlace del WhatsApp te lo acaban de poner en el chat vale te puedes meter ahí suscribirte ahí y ahí vas a recibir prácticamente a diario hay cosas que metemos nuevas y metemos cuando vamos a hacer un directo cuando vamos a hacer algo vale muy bien quiero que como siempre en la hipnosis os pongáis lo más cómodo posible María Fredevinda gracias gracias a ti por estar aquí en este directo entonces para comenzar con la hipnosis quiero que en el lugar en el cual te encuentres siéntete tranquilo cómodo y relajado sin ningún tipo de distracción apaga cualquier dispositivo que pueda interrumpirte y voy a guiarte a través de una experiencia relajante y pacífica en la que vas a poder encontrar un equilibrio para conseguir tus metas y sueños hacia la prosperidad cierra los ojos y toma un momento para centrarte en tu respiración respira profundamente llenando tus pulmones mantén la respiración un momento un momento y luego exhala lentamente quiero que lo vuelvas a repetir inspira aguanta un poco el aire dentro y exhala lentamente lo hacemos una tercera vez inspiramos profundamente aguantamos el aire dentro un poco y exhalamos lentamente quiero que te permitas con cada inhalación te llenes de calma y con cada exhalación liberes cualquier tensión y estrés de tu cuerpo y ahora mientras escuchas el sonido de mi voz te voy a pedir si no lo has hecho que cierres tus ojos aunque no es necesario pero ciérralos ahora hola amigo amiga imagina por un momento que estás al pie de una montaña majestuosa el monte de la prosperidad con tus ojos cerrados quiero que visualices su imponente presencia siente la brisa fresca en tu piel escucha el suave murmullo de los árboles de alrededor y percibe el aroma del bosque que te rodea siente la tierra firme bajo tus pies preparándote para el viaje comenzamos a subir la montaña y con cada paso siente como tu cuerpo se relaja y tu mente se aclara es un camino fácil y agradable al principio lleno de belleza y de tranquilidad cada paso te llena de confianza y determinación aquí en este camino sencillo te recuerdas a ti mismo tu meta esa cumbre que simboliza tus sueños y tus aspiraciones visualiza esa meta claramente qué forma tiene qué sensaciones trae todo lo que puedas visualizar de esa meta que quieres conseguir eso es a medida que avanzamos el camino se vuelve más empinado y desafiante este es el momento en que enfrenta obstáculos y dudas puede que sientas cansancio o incertidumbre pero recuerda cada gran emprendedor cada alma valiente que ha alcanzado sus sueños también ha enfrentado estos retos respira profundamente y con cada exhalación libera tus dudas con cada inhalación absorbe fuerza y coraje eso es y ahora en la parte más difícil del camino te das cuenta de que tienes una fuente inagotable de determinación y creatividad dentro de ti como las llamas que consumieron las naves del guerrero tu deseo de éxito quema todas las dudas y temores visualiza esa llama siente su calor y su poder eres imparable imbatible con esta nueva fuerza continúa tu ascenso sintiendo como cada paso te acerca más a tu meta al alcanzar la cima abre los ojos estás aquí en el ahora en el aquí y en el ahora en la cumbre de tu monte de prosperidad mira a tu alrededor siente el éxito la realización de tus sueños respira hondo y siente la gratitud y el orgullo por tu logro lleva contigo esta sensación de triunfo y certeza mientras vuelves lentamente a tu realidad cotidiana y para terminar te quiero decir una frase que es la siguiente llévala contigo con cada paso en el monte de la prosperidad superé mis dudas y temores y me acerqué más a la cima de mis sueños bien amigos este directo se acaba aquí os deseo un feliz año 2024 que consigáis todo aquello que os propongáis todas vuestras metas vuestros sueños el aprendizaje está en la repetición por favor volver a ver este directo y el anterior sobre este tema vienen más directos sobre este tema no uno ni dos algunos más porque es un tema que yo creo que todos estamos y queremos elaborar nuestro mapa 2024 hacia la riqueza por lo tanto no os perdáis estos directos y también os digo que no dejéis de dar me gusta suscribirte a nuestro canal de youtube todo eso nos va a ayudar mucho con que sigamos haciendo este tipo de contenido vale por eso suscríbete da un me gusta escribe comentarios dinos lo que te parece lo que hacemos qué opinas cualquier cosa que tengas que nos puedas comentar estamos abiertos y respondemos vale creo que te han agregado ya maría si no ahora lo miraremos otra vez mi equipo me está escuchando y creo que te han agregado o te van a agregar rodrigo mesa muchísimas gracias nuevamente doctor miguel por estos espacios de aprendizaje gracias a vosotros por estar ahí por escucharme soportarme aguantarme incluso todos los fallos que tenemos de vez en cuando con nuestro tema de informática hoy al principio se ha quedado ahí parado ahí no sé en medio minuto pero bueno es lo que hay por mucho que queremos perfeccionarlo estamos donde estamos no hay más y bueno pues nada lo dicho feliz navidad os deseo un feliz año nos vemos en el próximo directo está atento a nuestros mensajes que vamos poniendo en redes sociales y por todos sitios y ahí sabéis cuando hacemos lo próximo vale bye bye de todo corazón os digo adiós y hasta el próximo vale chau